Y ahora, los clásicos en la historia. Abril 18, en 1955, muere el científico Albert Einstein. A los 76 años de edad, su cuerpo fue incinerado, pero durante la autopsia, el patólogo del hospital extrajo el cerebro de Einstein sin el permiso de su familia, con la esperanza de descubrir la razón de su inteligencia. Décadas más tarde, el cerebro fue devuelto a los laboratorios de Princeton. En 1992, Anya Lennox llega al número uno en Reino Unido con su álbum debut de solista, Diva. En 1996, muere Bernard Edwards, productor y músico de bandas como Power Station y fundador del grupo Sheep. Para 2013, pierde la vida el diseñador Storm Thorganson, responsable de diseños de carátulas de discos. Su obra más famosa, la portada de The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. En 2015, Green Day, son inducidos al salón de la fama del rock and roll. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM